¿Qué onda, Nina? Sí, sí, yo voy en camino al play. Es que... ¿Qué crees? Anoche me quedé dormida muy tarde. Pero valió la pena porque ya casi terminé el trabajo. Prácticamente lo terminé anoche. Sí, estoy muy emocionada. Nos vemos allá. Bye. ¿Qué onda, Nina? Es una buena idea. Yo te ayudo con el trabajo y a cambio cantamos juntos. Mira, Mateo, te estábamos diciendo que queremos empezar danza juntos. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Ricardo danza? Amamos la danza, amamos bailar en lo que más nos espera el mundo. Queremos bailar... Es nuevo. ¿Qué pasa? Ya. Yo, yo, yo. Yo. Espera ese tantito que no me sale. Tengo un corazón en mi corazón. ¿Qué hace esta botella en la heladera? ¿Qué es esto? No, no. No, no, no. ¿Qué hace esta botella? No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Así que... ¡Voilá! Tengo que olvidarme de él. Soy una tonta. Pensé que sentía algo por mí, pero... Está claro que no. No, por fin te das cuenta. ¿Qué? ¿Ambar dijo que usemos la cabeza? No. Lo dijo. Hola. Hola. No te vi. No te creo. Imposible no ver todo este ritmo de coordinación. ¡Uh! ¡Bravo, Mateo! ¡Bravo! ¿Ves lo que lograste? Yo. No se enojó solo conmigo. ¿Qué, no vas a seguir a tu amiga, guitarrista o no? Perdón, a tu novia. Mateo, es que lo que tú no entiendes es que entre Luna y yo hay algo muy especial. No era que tenías en refacción la casa todavía por el problema del gas. Eh, bueno, en realidad te mentí, Mora. Mi casa ya está lista hace bastante. Ya lo sé. El día que me crucé con Tomás me contó todo. Sí, ya sé que ya lo sabías. Tomás me contó que te lo dijo. No entiendo por qué vos no me dijiste nada. ¿Y por qué vos no me dijiste nada sabiendo que yo sabía que vos sabías que yo sabía? No sé qué me pasa hoy. No sé, el paso no me termina de salir. ¿Qué estaré haciendo mal? Muy bien, Ramiro. Felicitaciones. Si quieres, pues, te invito. Te invito a patinar. Me invito a patinar. Bueno, aunque no lo puedas creer, te voy a decir que sí. Bueno, bueno. Entonces, ¿vamos? Vamos. Bueno, pero qué divinas, chicas. Qué bueno que les gustó. Sí, súper divinas. Y muy amigas de las que no traicionan. ¿No, Jam? Bueno, señorita, ahora sí nos va a contar desde cuándo está saliendo con Mateo. Mamá, ya les dije ayer, lo de Mateo es algo nuevo. Sí, pero a ver, a mí lo que me gustaría saber es desde hace cuánto tiempo que no es novio de Ámbar. Hace muchísimo. Bueno, pero a ella no le molesta un poco porque anoche yo la vi muy rara, ¿sabes? ¿Este es un interrogatorio o qué? No, Luna. Solamente nos preocupamos por ti. Ya lo sé y les agradezco mucho. Yo también vi muy rara a Ámbar, pero la verdad es que no sé qué le está pasando. No sé, no tengo ni idea. Buenos días, familia Valente. Parece que llegué justo para el desayuno. ¿Señor Alfredo? Y a ver, las canciones, ¿de qué van a ser? ¿De amor? ¿De amor? ¿De romántica? Exactamente, meu querido, porque todo el mundo sueña con un deportivo convertible. ¿No? Un estereo potente. Muchos caballos de fuerza. ¡Mmm! ¿Quién soy? ¿Cómo puedo saber la verdad? ¿Dónde tengo que buscar? ¿Qué camino debo seguir? ¿Nina? ¿Qué haces? Luna, es imposible ver el camino si está oculto. Primero, tenés que despejarlo. La verdad no puede salir a la luz si hay tanto caos alrededor. No entiendo, no sé qué hacer. Primero, tenés que aclarar tus ideas. La verdad está frente a tus ojos.